Hoy tenía que venir, acorde con la ocasión, y creo que... he cumplido. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Yo estoy muy ilusionada por hablaros hoy de Cazafantasmas Más Allá, que se va a estrenar en España el día 3 de diciembre, en plenas puertas del puente de diciembre, para que podamos disfrutarla por todo lo alto, porque creo que es lo que hay que hacer. Por fin llega a nuestras pantallas la nueva entrega de la saga Cazafantasmas Afterlife, dirigida por Jason Reitman, que no es otro que el hijo de Ivan Reitman, director de Cazafantasmas de esas dos grandísimas entregas durante los años 80 y que se han convertido en un mito del cine. El hijo de Ivan Reitman, Jason, figura como director de esta película, pero creo que es justo decir que es codirector, porque con sus mismas palabras nos ha contado que su padre ha estado presente durante todo el proceso constantemente a su lado, así que podemos decir que esta película también es de Ivan Reitman. Esta nueva entrega está protagonizada por Carrie Coon, Paul Rudd y McKenna Grace, entre otros muchos. Va a ser una película llena de huevos de pascua para aquellos que seáis fans de los Cazafantasmas. Esta nueva entrega, que por cierto no tiene en cuenta la anterior entrega de las Cazafantasmas, esta versión femenina de los Cazafantasmas no entra, digamos, en el canon que tiene en cuenta esta nueva cinta. Os puedo garantizar que es toda una delicia. Si eres fan de los Cazafantasmas, de esos clásicos Cazafantasmas, vas a disfrutar de esta película como un niño. La mano de Ivan Reitman está presente durante toda la película, acompañada, eso sí, por la de su hijo Jason, pero es que se nota muchísimo esa esencia del cine de los años 80, de aventuras, divertida, con acción, con un poquito de terror si quieres, con un poquito de suspense, con esos Cazafantasmas. Tiene la esencia, la verdadera esencia de los Cazafantasmas está presente por toda la película. Conseguirá incluso que te emociones solamente viendo esa trampa para fantasmas. Es así de fuerte la película. Además está acompañada de una música fantástica que nos recuerda y nos lleva otra vez a esos años 80. Se disfruta hasta el último segundo y cada rincón de la película, en serio. Esta nueva historia está ligada directamente con las otras dos películas, lo que sería Cazafantasmas 3, pero que, pues bueno, no ha llegado hasta ahora. Los que estéis asustados un poco con esta nueva historia, con personajes nuevos, con estos niños protagonistas, no os preocupéis absolutamente de nada porque toda la historia quedará muy clara, explicadita y con todo el sentido. No he encontrado ningún agujero de guión que quede demasiado raro, forzado, no hay nada de eso en absoluto. Va a ser un viaje encantador y un regalo para todos los fans de los Cazafantasmas, lo que debería haber sido una película de hace ya mucho tiempo, pero que, bueno, disfrutaremos estas navidades una y otra vez. Yo por lo menos voy a volver a verla. Eso está clarísimo. Tened en cuenta algo muy importante y es que esta nueva película de los Cazafantasmas tiene dos escenas post-créditos, una al final del primer rol de créditos y otra al final del todo. Sí, como las películas de Marvel. Pues esto es igual, así que estad atentos y si queréis verlo, pues que sepáis que están ahí. Como podéis entender, no puedo desvelaros demasiado de la historia y lo que van a contarnos en esta nueva entrega, que, por cierto, son dos horas largas de película que he disfrutado de verdad como nunca. Y eso que últimamente con las películas de más de dos horas tengo mis problemillas, pero en el caso de Cazafantasmas es que si me ponen la película otra vez desde el principio, después de verla, es que me habría quedado. Divertida, trepidante, con unos efectos visuales que son una auténtica pasada. Han conseguido mezclar muy bien las nuevas tecnologías aplicadas a los efectos visuales con ese estilo de efectos visuales de los años 80, ya lo entenderéis. Cuando lo veáis, es que se nota un amor dentro de la película y de todo el equipo que ha formado parte de ella, que es alucinante. Traspasa la pantalla. Y si eres fan de los Cazafantasmas, te encontrarás con alguna que otra lagrimilla, lo más seguro. Este último año y medio ha sido muy duro y encontrarnos con una película, digamos comercial, que se pueda disfrutar tanto como esta, es todo un regalo para los sentidos. Me lo he pasado como nunca. He salido entusiasmada con un chute de adrenalina en el cuerpo increíble queriendo volver a verla. Así que de verdad, os la recomiendo una y otra vez. Para mí Cazafantasmas Afterlife es un 8 como una catedral. Me ha encantado, volveré a verla. Tengo que quitarme el sombrero también ante el señor Paul Rudd, que está espectacular. Me ha encantado su personaje, os lo vais a pasar pipa con él. Al igual que hace en Marvel con su Ant-Man, creo que aquí ha encontrado también la horma de su zapato. Lo vais a disfrutar. Hay guiños muy sutiles a los grandísimos fans de la saga. Vais a ver detalles que casi ninguno podría imaginar. Hasta el último detalle. Fotografías, localizaciones, decorados... Todo cuidado hasta el último detalle para que te sientas de nuevo en esta saga de Cazafantasmas. ¿Es la mejor película de aventuras que vais a ver este año? ¡Claro que sí! No le pongo un 10 porque, bueno, podemos entender cuál es el objetivo de Cazafantasmas. Creo que cumple todos los objetivos que merece cumplir una película nueva de Cazafantasmas, con todas las de la ley, siendo muy respetuoso con los fans, dándoles mucho amor y cariño, que es, yo creo, lo que nos hacía falta. Así que creo que no tengo nada más que deciros sobre Cazafantasmas. Bueno, sí, que compréis las entradas en cuanto podáis y que la disfrutéis con un gran bol de palomitas, porque la peli se lo merece. Y claro, está, cuando la veáis, dejadme aquí abajo en la sección de comentarios vuestra opinión sobre la peli. Quiero disfrutar con todos aquellos que seáis fans de los Cazafantasmas, porque de verdad, si no os gusta, luego venís aquí y me lo ponéis en los comentarios y decís Pues mira, pensaba que me iba a gustar, soy fan de los Cazafantasmas y no me ha gustado. También quiero saberlo. Os recuerdo que os podéis suscribir a mi canal, que es totalmente gratis y me ayudas muchísimo. Y si quieres colaborar un poquito más, puedes hacerte miembro dándole al botón unirse, que aparece por ahí abajo, y así me ayudas a seguir haciendo más vídeos como este. Os voy a dejar por aquí algunos vídeos que puede que os interesen y ya sabéis que nos vamos a ver dentro de muy poquito. Cuidaos un montón y disfrutad del cine. Chao.